¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí ya en el metro Hoy es el día lunes Es el primer día de la jornada de sana distancia Y vamos a verificar Cuánta gente hay Lo que he podido ver es que hay poca gente Tal vez sea por el horario Entonces vemos Que hay muy poca gente Veamos que tal como pasa en el transcurso de las estaciones Recuerden no tocarse la cara También podemos observar Que la gente Aunque trae cubrebocas Pero lo trae puesto de mala manera Como vemos a la persona que está atrás de uno Ahí se ve De este lado y de este lado Deja abierto Recuerden que el cubrebocas debe de tapar Completamente Y no Quedar abierto Que recordemos Que si no están internos No es necesario usar el cubrebocas ¿Por qué? El cubrebocas nos sirve para la prevención Sirve para la contención Cuando ya están internos No es fácil Con las micro botas Estamos llegando a otra estación Cuando se nota un poco más de gente Pero no tanto Pero Si esta manía de taparme los lentes Me debe de tapar Lo debo de intentar quitarlo Pues ya Bueno En otras noticias Venía leyendo que ya El Estado de México también se une a la A las medidas de seguridad De cerrar bares Cerrar centros comerciales Cerrar este Cualquier Cualquier negocio Que no sea De Suministros Osea como tiendas Esas si van a seguir abiertas Pero por ejemplo Tiendas de ropa Van a cerrar Muy a la par Con las medidas Que acaba de aplicar El primer ministro En Gran Bretaña Que otra cosa El dólar Se cierra a 25.40 y algo Es nuevo histórico El precio del dólar También venía escuchando Que Fueron Otras noticias Que se me quedaron Ah no recuerdo La otra noticia Otra noticia es de Ah no me acuerdo Si me acuerdo Les pongo en otro video La otra noticia es de que Se confirma ya El tercer fallecido En el Estado de Jalisco Un hombre de Cincuenta y tantos años O cuarenta En ese rango Que tenía obesidad Y diabetes Entonces como hemos visto Las personas con obesidad Con diabetes Bueno Con alguna enfermedad precedente Es la que está siendo Más afectada En estos momentos Ya que las tres personas Que han fallecido Todas tienen en común La diabetes Se acuerdan del video de ayer Que éramos Trescientos treinta y tres mil Pues ya subió Somos trescientos setenta y cinco mil La lista sigue la encabezando China Italia sigue el número dos Estados Unidos ahí en el número tres Con un aumento Un aumento importantísimo De casos España Y Alemania Ahí van Irán Ya pudo controlar Ya son veintitrés mil Oh bueno Igual ya nos está contando Corea Japón con mil ciento veinte y ocho De hecho hoy El primer ministro Shinzo Suave Acaba de anunciar De que posiblemente Haya una reprogramación De los Juegos Olímpicos Así que esperen El siguiente video De a las siete de la noche Para saber Cuántos infectados somos Nos vemos Gracias por su atención Recuerden Dale like